¿Por? O sea, si eso es la misma, pero que tenemos, o sea, que tú solamente hayas hecho ya y nosotros tenemos que volver a hacer. Ah, bueno, claro. A ver, eso está bien, dentro de lo que tal. Sí. Al final tú haces lo tuyo y no te fastidia entrar en una partida ya. Claro. De hecho, por eso os dije, vosotros jugar. Vosotros jugar. O sea, es que estuvimos un poco liados. Sí, o sea, tampoco había mucho grasa. Pero dije de jugar por eso porque dije, si no van a entrar en mi partida, que tiene 12 horas ya. Pero ya me he hecho mal, ¿no? Ya me he hecho un mision. De hecho, menos mal que podéis hacer las misiones porque si no sería un montón de experiencia que no ibais a recibir. Ya. Ahora tengo que decirte que las misiones que tienen más de una de uno, de un objetivo. ¿Sí? Los objetivos que ya están hechos, los que se han hecho ya, ya no se pueden volver a hacer. No, pero cuando lo... O sea, el completar es lo que te da la experiencia. El objetivo como tal no te da experiencia. Te da el completar. No, no. Nada, 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 nada. Uy. Y aquí viste que dejaba de cago una hora. Sí. Están muy bien, porque las abrigué. A mí qué me cuentan. Yo me estoy montando hasta en damios Me da cuenta Los bloques, por cierto No, no, o sea No los guardes en este almacén Porque no sirve Mejor, si quieres Hazte un O te hago un cofrecito En algún sitio para que guardes ahí Las cosas de construcción, ¿sabes? Para que lo que se... En este almacén, que no tengamos que mirar Exactamente que hay en cada cofre Porque todo lo que hay aquí Simplemente está aquí Porque lo pueden utilizar esta gente Directamente Te hago... ¿Puedo hacer un cofre mediano directamente? A ver Nos falta tablones de madera ¿Y tú no me puedes hacer un tabloncito de madera puta madre? No sé por qué me lo he imaginado diciendo no Pues de hecho un poco más y me lo dice Sí, porque... Porque no lo estoy encontrando Bueno, pues nada Ay, que me cae Ahora voy a pasar la noche relativamente rápido Si dormimos todos se ponen un por 60 O un por 90 Y se hace de día en nada Eh... Tenéis que haceros camas Vale Voy Crear... O sea, trabajo no Vale Ya de día Pero poneros camas en algún sitio Donde vayáis a estar así ¿Qué falta? De todo un poco Piel y todo eso Piel, vale Si no, de tema piel Vamos... Va a faltar siempre Porque... Bueno, de hecho Creo... Creo que... Que siempre, siempre, no Dentro de poco vamos a poder gestionarlo mejor Solo que... Como... Fui tirando por delante Para tener cosas desbloqueadas Y en general El... El momento... Rollo Librarnos de lo antes posible Y tal Y... Y claro Pues para hacer eso Gaste recursos Que flipas Normal Porque al final Hasta que no tuve... Más o menos Todo bien hecho Vale Y también hay que hacer... Cosas para el carpintero Para que nos deje hacer tablones Y mierdas varias Que si no, estamos jodidos Tío Normal ¿Es lo que épico que da este tejo? Ojo, que guapo, ¿no? Si no, si El juego te permite hacer más cosas En las que... Te... Ah Con que eso era El... Eeeh... Y dije... Esto que Lo malo es que me doy con dos No tal Pero si yo que si tengo una de uno De una mano Sí Irluminación aquí ¿Cómo se pueden ver? Vale Vale, aquí Antorcha de pared Pero... Pero sabes algo guapo Mira esto Si haces esto con cualquiera Bueno, con cualquiera Eeeh... Hay según que enemigos Que no funciona Pero los básicos Te despreocupas por completo Tío Vale, voy a mirar Que necesito Para hacer su... Su armadura y todo esto Pipo, pipo, pipo Yo de mientras sentado En la copa de un árbol Vale Ámbar Y Lino Ámbar y Lino Buenas tardes Ah bueno, sí Por cierto Podéis hacerlo Haceros la La mochila pequeña Ya que os da Un margen de Una línea más En el inventario Ah Ah, por cierto Aprovecho para decirte Que con el carpintero Tienes La posibilidad de Camas Mesas Hogueras Sillas Bancos Eeeh... Cosas de baño Y... Cosas de iluminación Mucho más detalladas Como por ejemplo Un candelabro Y bla 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 Vale, gracias Y potente chips Puertas, ventanas, estantes, platos, escaleras Eeeh... Y puertas secretas No, tú no me interesas Tú sí Eeeh... Yo qué iba a hacer Vale Nos hace falta resina Resina Vale Talando en tuyo ¿Eh? Talando, ¿no? Eh, sí Va a ser capaz Talando Y... Desde una base Que tengo Muy, muy al norte Hay árboles concretos Que te dan siempre resina Eeeh... Ahora ¿Cuál era? Eeeh... Creo que es esta He reparado Vale El herrero Que es lo que necesita Exactamente para trabajar Es para moverselo Y a su herrero Eeeh... Lo que tiene justo al lado Eeeh... A su... El... Es el... La mierda esta Para hacer placas de hierro Y... El horno De cerámica ¿Y la chimenea? No, la chimenea Es para nosotros La chimenea Si... Si estamos en un lugar calentito Cuenta como descanso Mal Vale Los árboles Eloy Que te he visto por aquí Son los que tienen Hora... Horas Sí Hojas Eeeh... Eeeh... Como naranjitas A ver Lo que voy a aprovechar Para pillar más madera Que así es Un... Un trabajo Menos que tenemos A esta base A esta base La llamo Eeeh... Tener cobre Al lado Al lado De casita Ufff Que hay un montón De cobre En un montón De sitios Y... Eso es hiper importante Mira Hablando de ahí Hay un... Uno de esos Oye Eeeh... Eeeh... Se suicidó Bueno ¿Verdad que el mandante? Si no... Yo fui a por uno Pero se tiró Al vacío Este que con no Encontré verme A ver Puta... Pégale, pégale Espérate Tu puta madre Tu puta madre Ala Ahora sí Ahora espérate Ah no, ya lo he cogido De aquí Ah, vale Si, he llegado ya Que yo me acuerdo La primera vez Que me envenené Eeeh... Me acordé mucho Eh No mal Uh, fresas Las fresas Te recuperan Por segundo Nice Y Tres Y Te Oye Esto también Hijo de puta Si no te seas un bicho Cuando me puedo partir La cara De los cinco Llamas De frente ¿Qué? ¿Qué? Esto no se lo esperaba Sale Ya mardí Ya mardí Ya mardí Ven paga Ya me ardí Todo el robo Me he robado la pie Ah mira, esta planta nos da fibra Si Tengo un Un anillo Que tiene un porcentaje de recuperarme El daño que yo haga En vida Y claro Golpear A una planta Es hacer daño Tengo una duda ¿Cómo me llevo a este señor? ¿Dónde está? Claro que no te explico ese sistema Espérate, voy para allá Es que el juego tiene sistema Sobre sistema Sobre sistema Sobre sistema ¿Vale? Es lo que tiene Aquí en la casa Vale ¿Dónde era pues? Ah bueno, claro Lo importante aquí es la mesa Cada mesa sigue en el mismo sitio En la mesa No puedes En construcción manual Sí, en construcción manual ¿Vale? Que es en creación Básicamente Puedes hacer la vara invocadora Con una ramita Sí, vale Sí, esto Pues con eso Básicamente Con eso No hace falta Moverlo como tal O sea Con tabulador Lo puedes hacer TP directamente Asbaldo el herrero Claro Y lo pones En un sitio cercano A su oficio Y ya está Ahí Exacto Y ya pues Yo que sé Si te puedes ¿Quieres volverlo a decorar? Pues tienes un montón De cosas para hacer No sé Ahora solo me falta Armadura Y ir a por residuos Sí Como tal Para hacer La de sanadora Creo que todavía No podemos Porque necesitamos Ámbar Y lino Así que A lo que podríamos Tirar Es O O Al aprendiz De alquimista Y a partir de ahí Vas haciendo Que básicamente Te Es un kit Hecho Full magia Y Y de ahí Para adelante ¿Sabes? Eso O Tiras A tener Una armadura Un poco más De estilo combate Y Vas viendo Eso ya Como tú Veas Vale Porque realmente No Hasta que no Desbloques un poco El sistema De habilidades Y te encuentres Según qué cosas Oye Las fillas Necesitamos mucho ¿O no? Eh Hasta que no Hagamos lo del herrero No lo sé Vale Porque Tú Tú Ten en cuenta Que yo Ahora mismo Con todo lo de ese bioma Como no he hecho Las principales No sé Muchas cosas No, claro Yo he llegado Porque ya tengo El nivel Como para estar ahí Pero Pero Está ahí ¿No? Exacto Para que te hagas la idea Fíjate Si El pico Que tengo yo No No es bueno Para estar en ese sitio ¿Vale? Que para picar Uno De cobre Necesitas Cinco O seis golpes Ya No Me da cuenta Perfecto Sale ¿Qué le hizo a la puerta? A la puerta No te imaginas No, no Es que estaba haciendo Ahí Vale Vale Sí Me convence Ahora Perfecto Voy a usar tu cama Para dormir ¿Vale? Gracias Vale Pues entonces Lo Lo que te Lo que te estaba diciendo Que ¿Quieres ir con la de Aprendiz O O quieres ir Un poco Yo a mí Lo que me deis Me sirve No, si Te estoy preguntando Más o menos Por el rol Que quieras hacer Sí Aprendí Vale Pues Creo que Tenemos para hacerlo Completo Ya O sea Ten en cuenta Que mi objetivo Ahora mismo Simplemente Es Recoger materiales Y volver aquí A hacer cosas Vale Eloy ¿Tienes resina? ¿Has conseguido resina? Pillé Algo Creo ¿Pues? Porque necesitamos Dos De resina Para Hacerles Unos Patucos A ella Me acabo de encontrar Cuatro de resina Justo Tiraos en el suelo Vale Pues Eh La Chast No 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 ¡Gracias!